Si me matas no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma que jamás te viste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión Y en la celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que Dios Si me marcho pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que Dios Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que Dios Y si Dios no da licencia, contigo me de casar, verdad de Dios que sí Clavelito chino chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos junto a los dos Verdad de Dios que sí A las ocho me dio sueño, a las nueve me dormí A las dos de la mañana, desperté pensando en ti, verdad de Dios que sí Clavelito chino chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, no me dejes ir solito, vámonos junto a los dos Verdad de Dios que sí Tanto pasar y pasar, tanto pasar por aquí Yo acabando mis guaraches, otros gozando de ti, verdad de Dios que sí Clavelito chino chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, no me dejes ir solito, vámonos junto a los dos Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte Ya a tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó pa siempre Fuiste en mi vida, un sentimiento, que destrozó toditita mi alma Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, hoy solo puedo brindarte desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Una gitana, leyó en mi mano, que con el tiempo me adoraría Esa gitana, adivinado, pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo, mi corazón se quedó muy lejos Yo, si ahora me quieres, si ahora me extrañas Yo te abandono pa estar parejo Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, hoy solo puedo brindarte desprecio Yo, yo que tanto lloré por tus besos Es imposible que yo me vaya Es imposible que yo te olvide Por donde quiera que voy y te miro Si ando con otra por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime pa loco por cual me voy Si es que te marchas paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi amor Llévate mi alma bajo tus alas Y dile adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida 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 Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño y no supe de ti Corazón, corazón No me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Si has pensado dejar mi cariño Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Te diré con el alma en la mano Te diré con el alma en la mano Te diré con el alma en la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Con su guitarra cantando Se pasan noches enteras, hombre guitarra llorando A la luz de las estrellas Y así se pierde en la noche, y aunque la noche es muy larga Él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Yo nací en una ribera del arango vibrador Soy hermano, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Amo, lloro, canto, sueño, compadeles de pasión Amo, lloro, canto, sueño, compadeles de pasión Para honrar las rubias crines, al potro de mi amador Yo nací en una ribera del arauco vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Me arrulló la viva Diana de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma, con el alma primorosa Y por eso tengo el alma, con el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño, compadeles de pasión Para honrar las rubias crines, al potro de mi amador Yo nací en una ribera del arauco vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Revoloteando su nido destruido Un gorrioncillo, pecho amarillo Con sus anitas, casi sangrando Su pajarita, anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece, que está llorando Luego se aleja, y se va volando Solo Dios sabe, que va llorando Ay pajarillo Corrioncillo, pecho amarillo No más de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe, que al estar mirando Que ando sangrando, igual que tú Ay pajarillo Corrioncillo, pecho amarillo Corrioncillo, pecho amarillo No más de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe, que al estar mirando Que ando sangrando, igual que tú Que ando sangrando Que ando sangrando, igual que tú Que ando sangrando Que ando sangrando Tu belleza incomparable me tiene enamorado Y tus ojos verdes claros sembran mí esta pasión Cuando miro mi futuro pienso que tal vez será Tu mi hermosa alegría que mi vida llenará ¡Écheme agua para que no levante por madera! Si tú aceptas lo expresado Aquí estoy para esperarte Que mi alma está muy triste Solo tú lo de alegrar Cuando miro mi futuro pienso que tal vez será Tu mi hermosa alegría que mi vida llenará Eres alta y delgadita tu hermosura me provoca Miren que nariz de boca que cual poca es cinturita No la cambiaría por otra aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer no me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear Con dinero y no con señas ¡Ay que re chulo esa más! Me subí al cerro más alto a preguntarle a tu amigo Si cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata que olvidarla no he podido Cúpido me contestó No le metas corto al pino La mujer que se hace rosa dale pronto su destino Que se quede como el oso y pisando pa'l carrino Ya con esta me despido desocando una rosita Así se acaba cantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra aunque fuera más bonita Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay tubarrones Que me sacian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos sentiando sincero No podré ya seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En mi mar compondré su retrato Y en mi mano otra copa de vino En mis cielos solo hay nubarrones Que me sacian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos sentiando sincero Nadie soñaba ni el día Ni como habría de acabar Ni como habría de acabar Don Luis Macarena el Cojo Villano de Chincocuá Deshonra de aquel poblado Gallero profesional Hagan apuestas señores Que a un hombre va a desafiar Al partido Macarena Y a Luis muy en especial Que no respeta mi gallo Ni lo que haya que apostar Tu vida contra mi vida Y no te vas a rajar De esta cima carena Y no te vas a rajar Tu vida contra mi vida Y pelea hay que dar Cierren las puertas señores Yo mismo voy a soltar Y vayan encendiendo sirios Al que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas Y mi prieto el águila real Y enmudeció el palenque Cuando un girazo en el redondel Volando a raso del suelo Sin darle tiempo a don Luis soltar Se le prendió en el pecho Se le prendió en la cara Y de fieras cuchilladas La vida le arrebató Y enmudeció el palenque Cuando el giro enloquecido Remajaba Macarena Poniendose alegre a cantar Cierren las puertas señores Cierren Yo mismo voy a soltar Y vayan encendiendo sirios A ese A ese que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas Tu giro patas chorreadas Contra el más consentido El águila real Y enmudeció el palenque Cuando un girazo en el redondel Volando a raso del suelo Sin darle tiempo a don Luis soltar Se le prendió en el pecho Se le prendió en la cara Y de fieras cuchilladas La vida le arrebató Y enmudeció el palenque Cuando el giro enloquecido Remajaba Macarena Poniendose alegre a cantar No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso que en este mundo La vida no vale nada Con mi león Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allí en mi león Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña El cerro del jubilete Consuelo de lo que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa Las sierras de Guanajuato Allí nomás Tralomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí en mi pueblo Quiero que llegue hacia ti Está mi humilde canción A luz del amanecer Que en la mañana da el sol Quiero que sepas también Lo que me trajo hasta aquí Fueron tu dulce mirar Que no los puedo olvidar Flores de selva Flores de selva Flores de selva Todo será para mí Todo será para mí Era una flor Y sin embargo Eras tú Y cuando quieren salir O al camino inicial O al camino inicial Siempre soñé Con esos ojos tan bellos Y con tu dulce sonrisa Y con tu dulce sonrisa Me parecen Me parecen que son dos dulceros Y con tu dulce sonrisa Y con tu dulce sonrisa Yo no he visto en ninguna otra mujer Ojos negros Sentidas pestañas No me engañen con otro querer Por favor yo tan solo les pido Que no me hagas de amor Que no me hagas de amor padecer Vine a verte mi prenda dorada Y a cantarte mi quejas de amor Solo quiero de tu boca un beso Y un abrazo porque ella me va Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy cerco como una mula ¿A dónde vas? Que no te halles En tu casa no me quieren ¿Por qué me vivo cantando? Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Comprarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací, así soy Si no me quieren ni modo El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ay, corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hija Ay, corazón bandolero Delincha ya cuando quieras Por esa potranca fina Que amansarás cuando quieras Tú y Dios Tú y Dios no tenemos prisa Ay, nos querrán Cuando pueda No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací, así soy Si no me quieren ni modo Música Se mira relampaguear El cielo está encapotado Vaqueros para el corral Arrianan todo el ganado Música La noche se viene encima Procuren pronto a llegar Mañana a la madrugada Comenzamos a labrar Música Bendito sea el cielo Llorando te quiero Muchísimo más y más Música Música Esta noche mi pecado Tendrá un olorcito a barro Ay, la lluvia me irá a rollear Música Las primeras gotas fueron Las de un fuerte taparrón Las que al caer en mi sombrero A alegrar mi corazón Ay, la lluvia me irá a rollear Ay, mi corazón Ay, la lluvia me irá a rollear va a pelear el puliqué de Lorenzo Benavides contra el gallo de oro de San Pedro de la Pasión. ¡Hagan su apuesta! 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 ¡Hagan su apuesta!